hola amigos y amigas cómo están soy víctor bueno hoy les traigo otro episodio de pokémon go y les voy a hablar sobre qué radares yo uso para escanear los pokémones que están por mi zona bueno antes de la explicación quiero arrastrar porque bueno es que como están viendo me apareció parece ahora primero mi época parada bueno en bolsa está llena disculpen vuelvo a restenido ahora para empezar el vídeo poco volumen con un nidoran de 10 bueno ojalá que ingresa la primera bien nidoran capturado bueno ahora sin más nada de las explicaciones empecemos bueno para eso minimizamos un momento el pokémon go bueno como se está viendo que en mi fondo en mi fondo de mi celular están dos radares que es el pokemon y el pokemon bueno les voy a mostrar primero que el pokemon que es 100% confiable y sobre todo que escanea de una manera rápida esperemos que cargue como se está viendo yo uso la versión 1.4.5 no lo quiero actualizar porque hasta el momento no me entra en ningún problema me escanea normal rápido y no me trae ningún error y como se están viendo y abrió la aplicación y como se está viendo me está mostrando todos los pokémones que están en mi zona como se está viendo este punto azul soy yo bueno si ustedes quieren ver de cuánto de y ve tiene cada pokemon le da un toque al pokemon que quieran y como se están viendo acá en dice individual valores que no son los valores individuales me sale a 62% este man que y así van a poder escanear su pokémon es sin ningún problema bueno otro radar que que también uso es el poké alert para eso el poké alert lo abrimos esperemos que lo abra como se está viendo abrió y me mandó a mi zona bueno pues ahora el pokémon go bueno y estamos aquí en el poké alert ahora seguiría en la parte inferior de esta poké bola y va a mostrar cantidad de configuraciones para eso se van acá esta rueda esa tuerca y ahora se van a donde se acabe que es crear cuenta ahora añadimos una cuenta bueno les sugiero que no entren no crean con su cuenta que te en el pokémon go crean otra cuenta o ingresen con otra cuenta diferente bueno yo me gusta mi cuenta una contraseña y le dan c y le tiene que mostrar que su cuenta ya está activa bueno ahora le dan atrás ahora de nuevo se van a esta tuerca de la configuración se van a filtros se van a este círculo con más y en filtros y bueno y luego poner y ve y ve altos y dan créate y eligen todos los pokémones le dan un toque en el mapa en notificar y y ve le dan atrás y como se están viendo el filtro y está activo van atrás ahora no se van a la configuración a general setting y como se está viendo acá está ahora se van a donde dice opciones de búsqueda si quieren que aparezca lo gimnasio lo ponemos no lo voy a desactivar esto en lo que de raro de búsqueda le dejan por defecto 550 bueno si su móvil tiene más memoria rango cd 4 y lo pueden poner hasta 790 bueno acá está bien todo esto y en lo que es tipo de iconos de pokémon y maneja en hd para que muestre los pokémones son más grandes bueno lo vamos a atrás y ahora para buscar le van a este círculo medio círculo con una flecha para arriba y esperemos que comience a escanear para eso esperemos un poco y como se están viendo va a comenzar a mostrar todos los pokémones que están en mi zona sin ningún problema bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo así de una forma fácil y sencilla ustedes pueden buscar los pokémones que están a su alrededor y sin ningún problema y sobre todo que los dos radares que les he mostrado son 100% seguros que no son problemas de baneo ni nada de eso bueno eso fue todo espero que les haya gustado y se suscriban compartan bueno espero el siguiente vídeo gracias